Compañeros, creo que estamos de acuerdo en que aquí acaba de pasar algo que ya no para, ¿verdad? Sí. Os dije que vinierais para que pensemos juntos el próximo atraco. Sí, pero hay que hacer algo más grande, más escandaloso, porque por un puñado de papeles yo no hago nada. Y si no, no me contéis conmigo. Córdoba, por favor, no seas tan radical. Las cosas que valen la pena se hacen de a poco. Ah, en eso tienes razón. Córdoba, ¿por qué te hay que pensar que Carlitos Gardela arrancó grabando discos de la noche a la mañana? No, no, Carlitos empezó en Uruguay porque no tenía un peso en la familia ni nadie, entonces andaba... Epa, epa, qué confusión, por favor, es que agarrate el descanso en paz. Es argentino. Me voy a aceptar. ¿Y vos qué te metés? Pero a ti quién te ha invitado, no ves que es una fiesta para cuatro, tú quieres que te lo explique mejor. Es toro, lo conozco, es de confianza, puede participar, es más, tiene que participar, lo necesitamos, nadie conoce los túneles como él. Escúchelo, yo conozco cada alcantarilla, conozco todos los túneles, ¿dónde hay que arrastrarnos? Soy como un lazarrillo, ¿se dice algo así? Larrillo. Puseme, ganamos todos. ¿Va a tomar algo? Café con grapa de media lunas, por favor. Vale. Uy, qué bela. Pues no te equivoques que es la hermana de Moretti, ¿te queda claro? Qué bela, qué bela, se dan cuenta, ¿no? A este mequetefe vamos a sumar. Mirá cómo se queda con la primera mina que ve. No, 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 es la primera. Encima te la ha experimentado. Ya está, no perdamos el foco. Pensemos en el próximo atraco. El próximo sábado es el casamiento de la hermana de Ferreira. ¿Otra vez con Ferreira? ¿Qué tenés con Ferreira? Ah, Gallo, Ferreira es rico. Está lleno de enemigos. Media ciudad tiene algo con él. Pero este tío tiene algo escondido ahí. ¿Qué es? Y hasta que no lo diga yo no me bundeo. Ahora vuelvo. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Doménico. Soy Bruno. Venga conmigo. Ferreira, Ferreira, me tiene hasta las pelotas con Ferreira. Es que estoy muy pesado con Ferreira todo el tiempo. Con Ferreira. ¿Dónde vas a hacer el lugar ahí? De los bachillos, bellísima. Gracias. A eso vengo, voy a buscar tabaco. Voy a buscar tabaco, me chupo el dedo eso. Cats. Señorita o señora, no sé. Señorita. Ah, bien, bien, señorita. Entonces, ¿venden tabaco aquí? No, tabaco en la tabaquería. Ah, claro, qué tonto que soy. Tiene razón usted. Tabaco en la tabaquería, ¿verdad? Sí, porque yo solo veo aquí pan, galletitas, flores y mujeres hermosas. O una mujer hermosa, una sola. Perdón, perdón, no la quería molestar. Es que usted tiene unos ojos hermosos. Pero, ¿sabe? Al mismo tiempo yo los veo cansados. Para mí, usted trabaja demasiado. Es el mal de estos tiempos. ¿Y usted qué sabe? Sé ver a la gente que se esfuerza por progresar. Y es una pena que una mujer tan linda esté tan agobiada. Así que sí quisiera distraerse un poco. Yo, como verás, no soy millonario. A mí no me coloco es armarme un cigarro cada tanto, nada más. Pero, ¿sabe? Por usted voy a gastar mi única moneda para comprarle una flor. Así, a ver si sonríe un poquito, por favor. Qué bella que sé. ¡Francesca! ¡Ah! Me he llamado. Voy a buscar una florería. Arrivederci. Ya está decidido, Toro. Vamos a ir por la fábrica textil. Necesito que me averigües todo. Horarios, entradas, salidas, dónde está la caja, qué días están más dulces, el personal, todo. No te preocupes, no hay problema. Perfecto. Después nos vemos. Nos vemos. Chau. ¿Eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Chau. Yo a vos no te regalo ni flores, ni joyas, porque sé que esas giradas no tienen puertas provenientes. A vos. Te regalo entradas para el cine. Vení, Marcial, ¿cómo sabías que me gustaba? Entonces, ¿vamos a ir? Francesca, vení. Tengo que hablar con vos, vení. Chau. Pero yo no te digo que te des fiesta, pero tu carácter me está sacando la paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.